Sharkoon siempre ha hecho cajas que ofrecen bastantes prestaciones con respecto al precio que tienen y en esta ocasión para el Computex 2018 esperamos ver una serie de novedades que seguramente nos satisfarán bastante. Sharkoon con motivo de su quince aniversario ha creado una caja muy especial llamada Night Shark que tiene cristal templado en el lateral y cristal templado también en el frontal. Dispone de un espacio para refrigeraciones líquidas de 360 mm en la parte inferior y de 240 mm en la parte frontal. Adicionalmente también se le puede poner una refrigeración de 240 mm o dos ventiladores en el panel lateral posterior ya que además dispone de unos surcos en dicho panel para permitir la salida del flujo de aire. Dispone de un compartimento separado para la fuente que además tiene un surco que permite que las fuentes que tengan RGB iluminen también hacia el interior de la caja. El compartimento para la fuente está situado en la parte superior, se va a vender en su versión más alta con tres ventiladores RGB y una controladora RGB por 99 euros y estará disponible en el cuarto trimestre de este año. Compartiendo el mismo chasis tenemos la caja Pure Steel que está totalmente hecha en acero incluyendo el frontal y por dentro tiene exactamente las mismas características. Esta caja se va a vender sin controladora RGB y con únicamente dos ventiladores sin ningún tipo de LED lo cual le reduce el precio con respecto a la otra a los 80 euros con IVA incluido. Esto ha sido todo con respecto a estos productos que esperamos ver próximamente en nuestras fronteras. No olvides que tenemos dos vídeos más de este fabricante que podrás encontrar en nuestro canal de YouTube o bien en Facebook y aquí en la descripción tienes el enlace directo a la noticia escrita con todos los detalles sobre estos productos. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!